¡Oh, Dios mío! ¡Ese chat va! ¡Hola, chicos! ¡Por fin puedo hablar! ¡Por fin! ¡He salido de la cárcel pre-debut! ¿Y ahora qué? ¡No pensé llegar tan lejos! ¿Saben? Por un... Por un segundo, me salía que había cero personas en el stream. Y yo como... ¡Ah! ¡Ok! ¡No vino nadie! ¡Estoy sola! Bueno, vamos... ¡Vamos a debutar solas! ¡No pasa nada! Pero fue un bug de YouTube. ¡Increíble!